Bueno, interesante lo que ha dicho Carlo Ancelotti en rueda de prensa, reconociendo que no está tratando bien a Camavinga, hablando de Vinicius Tobías, dando pildoritas de la alineación de mañana. Vamos al Leo. ¡Del Real Madrid! ¿Que era complicado tener un nivel alto de condición? Sí. Lo que no era previsible es que hemos tenido lesiones que nos han afectado un poco, la de Suameni, la de Álava, ahora la de Lucas Vázquez, entonces esto ha afectado un poco más y esto no era previsible. Que nos tuvimos a tope ahora era bastante normal. El mes de enero era un mes complicado, como es, era previsible. Era previsible, era previsible. Tenemos que aguantar este mes estos partidos y, como he dicho, pensamos que mañana, que es un partido difícil, que todo el mundo da por muerto a Real Madrid, de salir de salir de esta dinámica, que no es naturalmente una dinámica positiva, que duele, porque todavía tenemos que tener la calma y la confianza, porque la temporada es muy larga, va a ser muy larga. Tenemos, como he dicho, que aguantar este periodo, que es un periodo complicado, que vamos a jugar contra equipos fuertes, que tienen una buena dinámica. Por cierto, no vamos a bajar los brazos nunca, ni mañana, ni domingo, ni el próximo domingo, ni el próximo partido. Y, por cierto, vamos a salir. ¿Cuándo? No lo sé. Tenemos la esperanza que va a ser mañana cambiar esta dinámica. Pero bueno, puede ser mañana, puede ser el próximo domingo, puede ser el próximo domingo que volvemos a jugar al Bernabéu. Por cierto, vamos a salir. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo con el análisis de lo que ha dicho Carmen Cerotti. Mi visión en un rato, a las 7 de la tarde de España, o sea, 3 horitas después de la publicación de este vídeo. ¿Qué pasa España? Que ya estaba programado, pero en el que, bueno, pues voy a dar ya compartido en Twitter algo. Mi visión de la información que ha dado hoy Mario Cortegana, corteganita en The Athletic, sobre la saga Mbappé. Comentaba, bueno, pues que hay ya una serie de contactos entre el Real Madrid y el Camp Mbappé, o que no han dejado de producirse en estos meses. Os recomiendo, si queréis abrir un poco de boca sobre eso, bueno, pues que echéis un vistazo al vídeo que han hecho juntos en el canal de Ramón. Y luego yo os daré mi visión, básicamente, de qué creo que está ocurriendo en todo el tema Mbappé. Os dejo abajo también el debut este año en el Testarazo, reaccionando a la derrota en la Supercopa. Siempre otro ambiente distendidito el Testarazo, me gusta compartirlo con vosotros. Aparte, qué bueno, que es un formato diferente y me mola. Lo tenéis abajo para el que queráis y en un ratito, ¿qué pasa España? Al lío. Ya habéis escuchado a Carlo Ancelotti, estaba mirando a ver si está abajo el chaval estudiando el del primero, porque es que ese va para ministro, porque con todo lo que estudia, madre mía. Pero bueno, que ahí tenéis a Carlo Ancelotti hablando del dibujo general de cómo está el Real Madrid. Hablaba de que son, de que vienen momentos, pueden venir momentos difíciles todavía. Y es obvio, o sea, creo que, no creo que el Madrid vaya a ganar un gran partido de fútbol en los próximos días, o dos semanas, o de los tres próximos partidos. Es un momento de supervivencia, es un momento de mínimos casi, en el cual, pues bueno, hay que intentar estar a tope para sobrevivir a esta mala cosa. Intentar continuar en Copa y, sobre todo, mantenerte agarrado en Liga, porque, oye, si el Barça no pincha más, pues tampoco pinches tú, porque ya la diferencia empezaría a ser ni mucho menos definitiva, pero sí ya, bueno, pues un poco de tener cuidado, ¿eh? Porque te ves a cinco por casualidad, ya estás a uno de empezar ya a no verlos, ¿eh? A no verlos cuando giran la esquina. Así que nada, mañana hay un par de cositas. Modric no va a estar, comentaba Ancelotti, bueno, pues que no está en su mejor estado de forma después del Mundial y tampoco va a estar Álava, Chuameni, etc. Y estáis viendo la lista de convocados. El que sí va a estar es Vinicius Tobías. Ha dicho Ancelotti que podría tener su oportunidad, dado que no está Carvajal, que no está Lucas y que Otriozola sale de lesión. Así que veremos si vemos a este jugador que está desempeñándose en el Castilla. Y después Ancelotti pues ha confirmado que va a ser titular Karim Benzema y que va a ser titular Thibaut Courtois. Lo de Benzema, bueno, pues creo que, espero que Benzema esté al 100% de verdad y no paguemos esta sobrecarga que está teniendo ahora con una prórroga en muchos partidos. No ha dado ningún señal de agotamiento, tal, pero bueno, como estuvo tan compleja la primera parte de la temporada, esperemos que esté bien, que esto sea, bueno, pues una carga que pueda asumir. Y lo de Courtois, pues creo que Lunin lo ha hecho muy bien esta temporada. Creo que es un portero con un gran potencial. Creo que en condiciones normales la Copa debería haber sido suya, pero el Madrid está en un mal momento. El Madrid está en una dinámica horrible y el Madrid creo, o su entrenador, entiendo perfectamente que no se puede permitir dejar en el banquillo a su mayor certeza competitiva, que es en este momento Thibaut Courtois. O sea, muy mal timing para Lunin que haya llegado en este momento a la Copa del Rey. Quiero pensar que de otra manera se le hubiera dado, porque se ha demostrado que con Lunin puede ganar partidos el Real Madrid. No me hubiera parecido un horror que lo hubieran mantenido, pero de verdad que entiendo al 100% a Ancelotti. No está ni él, ni el Real Madrid, ni el entorno, ni tal, para prescindir de tu mejor portero y que lo mismo Lunin, pues, falle o que haya alguna que digas está Courtois a la parada. O sea, lo entiendo en este momento perfectamente. Os pongo otro mensaje de Ancelotti, en este caso a la plantilla, y también, bueno, una reflexión sobre la cantera. El papel es, en un momento complicado, no es tan complicado. En un momento complicado lo que tiene que hacer es evaluar bien lo que está pasando, con mucho ser el más objetivo posible y hacer las cosas más sencillas posibles. En el fútbol, la cosa más sencilla de hacer es defender bien. Es difícil decirlo, es difícil decirlo. Yo creo que el Real Madrid se cuida mucho de la cantera. Estamos en ellos. Hay jugadores jóvenes que están progresando muy bien, como he dicho, y que en el futuro serán jugadores importantes de Real Madrid. Cada época tiene sus momentos. Hay épocas que salen jugadores que puedan aportar al primer equipo, hay épocas que es más complicado. Pero yo creo que los jugadores de 2004 que tenemos son muy buenos y pronto serán útiles para el primer equipo. Lo de la cantera, pues bueno, palabrería barata de Carleto, sinceramente, no está Rivas convocado. En fin, veremos qué es lo que ocurre con esto. Creo que ya lo hemos hablado, un problema que viene derivado de tener muchos futbolistas inutilizables, pero profesionales en la plantilla. Y luego lo de la defensa, es que hay que defender mejor. O sea, es que las cifras generales de la temporada igual no son tan malas, pero si nos vamos al tramo en concreto de 10 partidos últimos en todas las competiciones, quitando Cacereño, como siempre hago, el Real Madrid ha encajado 10 goles. O sea, es que, perdón, 15 goles en 10 partidos. Creo que es bastante preocupante, sinceramente, o que, bueno, pues se muestra aritméticamente que estás defendiendo mal y que estás encajando más. Y ya encima, los últimos partidos, siendo Courtois el mejor. Lo cual, pues imagínate, que te llevas un 3-0 y el mejor es tu portero. Eso tiene que arreglarse. Ancelotti es el primero que lo sabe y se está metiendo en la cabeza de los futbolistas. Vamos un poco con lo que ha dicho sobre Camavinga. Le ha preguntado Iván a ver si, bueno, pues por qué lo sustituye tanto, básicamente. ¿Qué está pasando ahí? Y luego una reflexión sobre el tema del sustituto de Chuameni. Pues estamos pensando en esto, estamos pensando en esto, que hay algunos partidos donde Klos, cuando tenemos más control del balón, puede ser más útil en la salida, desde atrás. Y hay partidos donde un pivote más posicional, más contundente al aspecto defensivo, puede ser más útil al equipo. En este caso, al equipo, en este caso que no hay Chuameni, que tiene un perfil así, Camavinga puede ser una opción como pivote. No, el cambio contra Valencia no es un cambio técnico, porque contra Valencia lo he hecho bien. Lo he cambiado por evitar de jugar con 10. Con Barcelona creo que ha hecho bien el aspecto defensivo, podría ser mejor, pero lo he cambiado por meter más jugadores enfrente. Y Camavinga lo está haciendo bien, tengo mucha confianza con él. Es verdad que le he quitado muchas veces al final de la primera parte. No siempre ha sido justo con él, en este sentido. Pero la confianza es total y mañana va a aportar al equipo, como siempre. Y bueno, me parece que creo que ha sido honesto Ancelotti. Creo que ha reconocido un principio de cierta injusticia deportiva que está teniendo con Camavinga. Me parece bien que lo reconozca, que lo verbalice, que diga lo que todos estamos viendo. Pero, o sea, hechos. Hechos y no palabras. O sea, no me vale de nada si luego... O sea, yo entiendo que es complicado manejar a Camavinga, porque todos, Ancelotti el primero, obviamente vemos que es un talento tremendo. Pero además es un talento tremendo que conecta con la vocación que tenemos periodistas aficionados, pues bueno, de pedir caras nuevas, digamos, de pedir que apuesten por tal o por cual. Y en ese sentido, bueno, pues el hype Camavinga creo que está justificado, pero para el trabajo de un entrenador puede ser contraproducente. De todas formas, joder, entre eso y lo de ahora creo que puede haber un término medio. Entre ponerlo siempre a una posición que no está cómodo él y que no es la suya. Ser siempre el primer sacrificado, algunas veces con razón, porque yo que lo quite el día que hace una amarilla tonta lo entiendo perfectamente. Pero bueno, vamos a ver. Mañana con... Yo creo que ha sido... no es un populista Ancelotti, no es alguien que se deje influenciar por el entorno, ni por la directiva, ni por nadie. Sí que creo que es una persona tremendamente inteligente, o sea, eso creo que no es ni debatible, y creo que ve que necesita algún cambio para intentar, bueno, pues darle algún resorte, algún electroshock a este equipo en este momento en concreto. O sea, por fútbol no va a salir, en el sentido de que de la noche a la mañana, pues bueno, no se va a corregir todo, se irá corrigiendo paulatinamente, si el Madrid gana tiempo, como decía en la primera respuesta, o venía a decir, sí que pienso que volverán algunos jugadores, saldrán de este tramo, que en este sigue cierto, de lo de la carga de trabajo, de pintos, tal, tal, aunque antes también estaban mal, y las piezas se irán en orden, poniendo en orden, vamos. Pero necesitas agarrarte a la mesa como sea, necesitas agarrarte a la competición como sea, y bueno, pues quizás algunas cosas pasan por tocar lo que no funciona, y no está funcionando, y de hecho, está yendo a peor. Mañana veremos qué pasa en ese partido, por supuesto habrá vídeo especial, habrá spin-off, y bueno, hoy, ¿qué pasa España? Tengo muchas ganas de hablar con vosotros, a las 7 de la tarde hora española, 2 de la tarde creo, 1 de la tarde, por ejemplo, de la costa este de los Estados Unidos, estamos ahí en riguroso directaco. Gracias, y ahí nos vemos.